Pero aquí no están trabajando los chullas ahorita, en este pedazo está trabajando, porque está atrás de mí. Así como va a estar compuesta la colonia 4K. Está chula. Précicamente, estos terrenos van a estar bien. Esa va a ser cancha. Una cancha le queda bien de ahí. Esa es gran canchona. Si no entendés, estos son unos cercos, estas líneas. No, van a ser muros. Bueno, las divisiones, los mojones. Estas son las líneas de las calles. Aquí le falta un poco de luz que está absorbando. ¿Y la gasolinera dónde va a estar? La gasolinera va a ser al otro lado de la sequía. Va a ser para lancha y va a ser para acá. Aquí va a ser una onda como quimix. ¿Cómo le dicen allá en México? Quimix. Donde van a haber un montón de lanchas aquí y patos. Y todas a dónde. Va a estar como la línea. Ahí vamos a poner nuestro chate. Este es el de Coco. Ajá, el de Coco. Ajá. Porque el Coco va a estar así. Sí. Ya teníamos las razones. Vamos. Ya vamos. Ya vamos. 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 Hasta ahorita va fijando Coco. No, que no. No, que no, que chivo. Vamos. Es lógico ahora al final. Vamos. Vamos. imagínese que fuera teniendo el lindo de vecino ay que lindo con los imbéciles y ahora es cocinando entonces es más que vos que alguien tiene que cocinar y ya no se va a hacer la receta mira que bonito se está viendo ay Dios cabal vaya yo creo que cuando yo lloraba en chiquita con eso me pegaba por eso que de plata vaya ahora que ya casi le ve fin a su casa que puede decirnos pues la verdad me siento bastante emocionada y a la vez agradecida con Dios yo si quiero porque en realidad yo nunca me imaginé llegar a tener una casa mis posibilidades pues nunca bien mínima el apoyo de mi familia pues igual va no hay mucho apoyo ajá entonces igual gracias a usted por motivarnos a hacer algo productivo en nuestra vida porque si no existiera el canal pues a ver que fuera de nosotros pues creo que no no tuviéramos nada de lo que tenemos ahorita en sí le agradecemos a Dios también por por darnos un día más de vida y la verdad que yo me imaginaba una casita pequeña pues una pequeña no como esta gran casa porque para mí es una gran mansión pues como se lo diría yo aquel día a usted yo no esperaba tener una gran casa así porque solo contaba pues nada más con algo pequeño casi como donde viven allá pero aquí verdad ya en lo propio aquí pero algo pequeño entonces gracias a usted por darme el apoyo apoyo que nunca he tenido con otra familia y pues la verdad le agradezco estoy agradecida con usted con Dios y con mi abuela igual ella está emocionada que el día vino y me dijo gracias a Dios hijo me dijo que estaba haciendo algo bueno para tu vida me siento orgullosa de vos algo que yo nunca he escuchado de mi propia mamá ni de mi papá porque nunca he tenido el apoyo de ellos pero en sí me siento emocionada porque ya voy a tener algo propio y este es un logro más en mi vida y espero seguir logrando mucho más yo iba a dejar esta casa sin pintura sin nada de eso como le había dicho a usted sin repellos sin nada solo ajuste sí así nada más pero pues tuvimos una plática y la verdad que me ayudó bastante hasta para cambiar mis pensamientos y todo eso las dos veces le ayudaron las dos pláticas y yo le dije hablar con java le dije sí porque yo igual cargaba otros problemas y pues él me ayudó también en eso y le agradezco demasiado no no sé espero que Diosito siempre lo cuida a usted y lo bendigan todo porque usted es una gran persona con todos nosotros y con las personas alrededor es igual me ayudó bastante esa plática porque no pues yo ya estuviera hasta aquí viviendo todo eso pero ya falta poco para que me pase para acá para andar molestando con estos bichos para hacer un party aquí para hacer un party hasta aquí va a venir la yeña con Mary solo pasarse la joana para acá vamos a hacer para los vecinos yo le dije a la vez que el día que hagan algún pechón va a poner el muro y se va a esperar lo vamos a botar como el rondo qué vecino puedo tener en el otro solar hola jajaja ahí es otro muro otro muro ahí va y no le ayude a que le venda a modo que le ayude y como que oye va a quedar ya le dije el viejo ya yo que me déjalo es que va imagina que está Marón ahí yendo a construir un montón de cámaras por todo hasta podemos llegar a hacer proyectos entre todos bien poner hasta lámparas y todo aquí si no necesitas de poner grandes chapas que ponen en la sede y las cámaras aquí ahí ya voy yo voy a hacer falta la esquina yo creo que la buquina no hay ya no hay ya no hay que ya pueda vivir entonces en cuantos meses crees que va a estar listo ya así con pintura y todo pintura y que más le dijeron que faltaba y detalles de aquí al final pero al fondo digo y el baño si ponerle mano en una semana lo pueden tener pero un poquito no son otros huevones son de la misma rama pero son otros diferentes no este si le estimo quizás así como este ritmo de 15 días a un mes no debería de ser un mes porque ya es mínimo lo que falta ya están los balcones no son innecesarios para que pase ya podría pasarse pero bien Johanna digamos que un mes máximo digamos digamos que en marzo ya estaría usted acá y luego se vienen los muebles también verdad hay descondicionados y le va a poner el condicionado porque de allá me imagino que no se le traería nada de su cuarto es de la cama si yo sé pues pero casa nueva muebles nuevos el aire si se lo puede traer para si se puede con todo lo que tengas una mesita y montar de sopa de gallina y para los santos suficiente ella tiene entonces cocina todo eso se va a traer de allá a su casa también el aire me llega me llega o sea que estando aquí usted ya se puede pasar sus cosas para acá y ya están ya tiene la ventaja esa que ya tiene sus cosas aunque sean pequeñas porque son pequeñas imagino la mesa pequeña la cocina es pequeña si solo ella con la mamá igual ella tiene su cama ropero o sea que solo de pasarse está entonces su cuarto solo está de pasarlo para acá prácticamente cama ropero y todo entonces está más chiche todavía si porque la norma por ejemplo ella sí decidió comprar todo nuevo porque ella porque no va a vivir nadie ahí podría ser a un ladito si lo pone atrás pero es que construyó estamos hablando mucho más adelante ya se le arruinaba esa área y la puede pasar por otro lado mire gracias Armando gracias Armando por dejar la cama ahí en la casa de la norma si no hubiera dejado cama vos tenés que comprar todo prácticamente todo sumarle sumarle así la cama de ella sumarle de lo que valga la casa sumarle unos ocho mil o diez mil dólares para modelarla si son muebles sencillos si son muebles lujosos unos quince a veinte yo creo que no le pide una bonita cama y una buena madre yo cuando tenga mi casa yo cuando tenga mi casa solo me voy a llevar una mesa un galón de agua y mi gatito suficientemente yo me digo una vez si ya es que las casas que valían diez mil ahora no mi gato no lo suelto pero de qué se abrigen de comprar todo de un solo si yo cuando me pasa ahí hermano no a usted una colchoneta ajá es cierto una colchoneta ahí así dormida es que así se empieza se empieza se empieza el trabajo si igual yo no no nosotros fue así que nosotros hemos andado estirando así por varios lugares así nos ha tocado dormir en el suelo así 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 si no entiendes si no entiendes miren si incluso vas a tener se echó más cabrón ajá exacto es lo esencial poco a poco se apriete un ventilador uno de lata que le di al diario ajá que es el que se hace más ruido poco a poco podías hacer nada más cosas pero y hasta que te caiga chiva ajá yo no me era secado secado allá estuviera con la mami todavía con mi mami que sinvergüenza yo me acuerdo cuando chiva inauguró la casa yo tenía miedo tenías mamita pero todos dejó manchadas a casa de la pintura es que para mi inauguración va que vino un montón de gente sí a la que ah Johanna la próxima vez que vengamos aquí creo que sería la inauguración de su casa ya no fue podemos hacer dos cosas mire primero le podemos ayudar a traer las cosas y luego la comida aquí no sé yo piénselo algo rico una vaca o un tunco un peligüey algo así podemos aceptarlo ah ah no 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 una vez